El Pentágono alertó este lunes 11 de abril que un convoy militar se está dirigiendo al este de Ucrania, hacia la población de Isium, en un intento de enviar refuerzos a la región oriental de Donbass. John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, indicó que creen que esta es la primera etapa de un intento de reforzarse por parte de los rusos en Donbass, y que no está claro cuántos vehículos van en ese convoy, ni qué es lo que llevan exactamente. Kirby remarcó que parece que se trata de una combinación de soldados y de vehículos blindados, y también puede que haya algo de artillería, y sería similar a otra caravana castrense de la que Estados Unidos informó en las primeras semanas del conflicto en Ucrania, que quedó bloqueado en su trayecto a Kiev por problemas logísticos. Asimismo, Washington confirmó la semana pasada la retirada total de los soldados rusos que había en los alrededores de Kiev y de Chernigov, en el norte, en un esfuerzo de reorganizarse para concentrar su ofensiva en el este de Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió hoy de una ofensiva aún más grande en el este del país, donde los separatistas prorrusos de Donetsk anunciaron la intensificación de los ataques y la toma del puerto de la estratégica ciudad de Mariupol. Preguntado sobre la situación en esta localidad, sin ofrecer más datos, Kirby indicó que Estados Unidos cree que Mariupol sigue siendo disputa entre las partes.